Bueno, referente a lo que dices, como he visto el equipo hoy, teníamos que tener claro dónde estábamos, a qué campo veníamos y contra el partido de la arena. Para mí ese día creo que va a ser de los equipos que va a estar este año peleando con esos puestos de Champions y sabíamos que teníamos que hacer un bloque bajo, ser muy agresivas y buscar nuestras oportunidades como así ha sido. Lógicamente, cuando te encuentras con equipos de este nivel, con un equipo que se puede permitir el lujo de tener a Martín Prieto de recambio, al final una futbolista tan diferencial como es ella, te decide un partido que a priori creo que esté muy igualado. Y referente a lo que dices, creo que a veces hay que perder para después ganar y estoy seguro de que si el equipo sigue con la mejora que está teniendo semana tras semana y compite como hoy ha competido, porque ha competido como publica Zabata, estoy seguro de que vamos a salir de ese pozo. Bueno, pues creo que al final ella vino para lo que está haciendo a la perfección. Si bien el año por diversas situaciones ha llegado un poquito fuera de forma, hoy ya se la ha visto mejor. El jueves en Copa contra el Eche la primera que tenía la metía y hoy también la primera que tenía la tenía. Nos comentan también que era por legal, por lo cual no estamos bajo, nunca sé que los hábitos, al final las hábitas en este caso, siempre también intentarán lo mejor desincómodos todos, todos los invocados, la pena que estamos teniendo, que creemos que estamos teniendo, que en este momento la balanza siempre se está inclinando negativamente para nosotros. Bueno, al final esto es largo, estamos seguros de que todo se emparejará y ya te digo. Creo que el camino clarísimamente es el que se ha visto. Bueno, pues como cualquier rival partido en casa, donde queremos o estamos intentando de hacernos fuertes, sí que es verdad que, bueno, es un punto a priori, la jornada puede ser un rival directo, pero esto creo que es muy largo y puede haber muchísimas situaciones en las cuales nosotros estemos más arriba o estemos más rápidamente. Por lo cual, pues nosotros lo que podemos es demostrar, como nos estamos demostrando, que podemos competir en primera, pero sobre todo también, pues ya creo que nos va tocando, pues, el puntuar, y si puede ser de tres, pues muchísimo mejor. Pues imagínate cuando un vestuario muestra el cariño y las muestras que está teniendo Lucía, la magnitud, imagínate la magnitud de persona que pueda ser Lucía. Lucía con nosotros está prácticamente tres meses, él ya nos ha ganado a todos. Es una chica increíble como persona, disciplinada y una grandísima futbolista. Ese tipo de futbolistas que todos los entrenadores esperamos tener en nuestros equipos. Las sensaciones no son las mejores, pero bueno, vamos a esperar los resultados y vamos a ver si tenemos un poquito de fe, porque sí que es verdad que deportivamente está dando es una bada muy importante para nosotros.